Hola mis amores, los extraño mucho, como están mis bebés hermosos, pues yo aquí mis peques, me hace mucha falta, lo único que les pido es que nunca dejen de estudiar y pase lo que pase, siempre estaré junto, aunque esté lejos, yo siempre los llevo conmigo, que nuestro Diosito siempre estará con ustedes, pase lo que pase, ustedes son los únicos que tengo en la vida, son mis fuerzas para seguir adelante, todos los días de mi vida, la vida no es fácil, pero ustedes tienen toda una vida por mi vida, un mundo hermoso que nuestro Diosito les da como un regalo hermoso, solo es que tienen que esforzarse mucho por lograr todas sus metas, sé que lo van a lograr y serán mis niños campeones, cuando estoy triste pienso en estar juntos y que nuestro Diosito me daría otra oportunidad de estar juntos nuevamente, el tiempo y la distancia me hace ver de un mundo diferente, el estar separado de ustedes, los amo mucho mis angelitos, son mis cuatro guardianes de mi corazón, en estas fiestas que lo pasen bien, en unión de tu papá, de tu tía Charo, de tu tío Héctor, quienes están velando para que todo les vaya bien, estaré siempre agradecido, por cuanto disponen de su tiempo, pase, que nuestro papá Diosito los bendiga en grande, y muchas gracias, ojalá pudiera devolverlos el tiempo perdido, y les pido perdón por no cuidarlos, el 24 de diciembre, mi Cristian, mi Henry, mi Daniel, mi Haddad, serán esas lucecitas que estarán encendidas en mi corazón, y mi mamita Lorenza es mi guardián de mi vida, sé que nuestro papá Diosito tiene un mega regalo para el año 2019, será mi mayor bendición, cuídense mucho mis cuatro corazoncitos, los extraño mucho, los amo mucho, un abrazo mis bebés y mi mamita.